Siguiente pregunta. Bueno, pasta, ¿no? Pasta hervida, una pechuga de pollo a la plancha y esto, ¿sí? Sí, sí. Si me lo tengo que hacer, sí, pero no me gusta la cocina. Un salmón con patata así cortada, tal, al horno y eso, ¿está bien? ¿Qué? Está bien, está bien. ¿Así sorprendes una chica así, tú? No, yo de otra manera, la cocina no es mi punto fuerte. Para mí hay dos épocas. Hay la época de invierno, me gusta más, no sé, estar en casa, la familia y esto. Y en verano sí que allí siempre se busca un sitio de playa, de 23 años, de ambiente, ya sabes. Para arriba. Más para arriba. Para arriba. Sí. Venga, para arriba. También. Yo... Sí, sí, sí. Yo, y luego por la tarde, ¿qué? Rata, 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 rata. Es que no los he probado. ¿Cómo que no? Te lloro. Y anda que no, ¿y con eso qué? ¿Con eso no? Anda que no, también. Y con eso también. ¿Ese, a mí sí? Eh, sí. Yo sí, yo sí, yo San Fermín y eso... Porque no me gusta la aglomeración. Pero yo verlo desde la tele, ¿eh? O si no, gorra negra y gafas de sol, pero es que ya me tienes, ¿no? Y bigote, ¿no? Y bigote. Y bigote. Eh, yo no. El mar no. Es verdad que no puedes con el mar. El tiburón, men, pa, Sevilla y trabajo.